...y se llama semáforos color Heineken. He decidido dejar de comerme el tarro y dártelo. Dices que necesitas vitaminas. Puede que el invierno se haya colado entre los engranajes de tu cerebro y no siempre es bueno pensar en frío. De modo que aquí estoy, como un pequeño horno con prescripción médica. Un horno que incluso cuando no esté para bollos, estará para ti. En mi bandeja encontrarás la primera pastilla para darte fuerzas. Es tan redonda como el aro de mi nariz. Con un cartel que reza. Gracias por ser esa alma de cántaro que rellena mi pistola de agua. Pensé que deberías saber que eres mi munición favorita. Quizás sea porque nunca me fallas. Eres esa pinza, un poco bipolar, que se niega a dejarme colgada, pero a la vez, o quizás precisamente por eso, no me suelta. Eres la más sólida de mis paredes. Y eso es ser mucho para alguien que empieza la casa por el tejado. Cuando hayas tragado ya todo esto, tendrás una segunda vitamina. Esta vez cuadrada. De la que se desprende otro título. Me gusta que mandes callar a mi poesía. Tal vez te ayude a recobrar fuerzas. Saber que me impresiona sin pretenderlo. Que te hace muy guapo ser real. Unas horas más tarde, cuando la flaqueza vuelva a retarte, aún te quedará una tercera píldora. De forma triangular. Que dice algo así como Pones todos mis semáforos color Heineken. La complicidad de los que saben dinamitarse riendo, de los que van al cine y la película se distrae mirándoles a ellos, es algo que no suele pasar. Y nosotros nos pasamos. Sé que no necesito darte la lata. Que la energía y el recado de un abrazo también caben. Pero los poetas somos gente complicada. Y escribimos recetas médicas en hornos, cuando un simple Me encantas habría bastado. Habría sido suficiente para decirte que me encanta que tires el café y me mandes mensajes desde la barra mientras pides otro. Que hayas convertido mi silla para uno en un sofá para nosotros y un cojín. Que fotografíes el mundo jugando a las canicas. Y seas ese pulpo que se perdería en cualquier garaje por mí. Has hecho de la chica de una noche la de todos tus días. Ni Internet Explorer es capaz de abrir ventanas en blanco con la facilidad con la que las creas tú. Muchas gracias. Muchas gracias.